Música Y así me cante cigana, que acabe tu sol soñete Y tu canto aquí en mi alma, como un puñal se me mete Sabiendo si es cuando canta Y pregolando vas tu muerte, marinero, marinero Y así me da que sabe, porque distingue lo bueno Si en el fondo de los mares hay otro color más de lo que el color de mis pesares Música 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 Música